¿Las situaciones de bronca, de impotencia? Sí, sí, más en lo personal porque creo que en el segundo tiempo creo que salimos a atacarlo y de un descuido mío también a causa de la cancha, al rebotar el junte tenemos la mala suerte que le queda delante de ella y la verdad que supieron aprovechar el rol así que por ahí un poco más de bronca por el sentido ¿La diferencia tuvo la contundencia que ellos mostraron? Sí, creo que sí, quedó claramente demostrado creo que en general el equipo generó creo que la cancha trató de meter la pelota en el piso creo que tuvimos un digno de desempeño como te decía antes, se abrió el marcador por un error en lo personal y bueno, nosotros por ahí los errores que ellos cometieron vamos a aprovechar y creo que ahí está la diferencia Según que es bueno, pero perder así es mejor Sí, o sea, a una a nadie le gusta perder pero por ahí perder así sabiendo que hiciste un buen desempeño y que solamente fue el hecho de aprovechar la gente llena de gol que va a ser un poco más tranquilo pero la realidad hoy es que vamos muy caliente en un partido clave para estar ahí arriba y esperemos que no vuelvan a dar los resultados para no alejarnos tanto ¿Nos obliga para el próximo partidazo? Sí, sabemos que quedan nueve fechas y en fechas estamos obligados a alcanzar la mayor cantidad de puntos apuntaremos a hacer los golpes locales como lo estamos haciendo y necesitan empezar a quedarnos con algo